Bueno, aquí tenemos uno de los diseñadores más espectaculares, más el mejor diseñador creo de la Argentina, Roberto Piazza. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Bien? Bien, acá en plena tarea, hoy es día de pruebas de clientas, con vestidos de novia, madrina, civil y demás. Qué lindo. Bueno, Roberto, que estamos ahí a punto ya de estrenar, Roberto Piazza, este musical tan importante que se va, va a ser un boom este. Mirá, esto yo creo que va a ser una comedia, una comedia musical, un variété musical, muy interesante, muy lindo, y nos vamos a divertir todo, porque el elenco es brutal, es un elenco muy grande y vamos a cantar, va a haber paso de comedia, sensualidad, vestuario de lujo, va a ser algo totalmente distinto de lo que estamos haciendo hace unos años, y la verdad que yo me voy a divertir mucho. Se llama La Familia Piazza, y se llama La Familia Piazza, porque se hace en el teatro de Carver, en el paseo a la plaza, y los miércoles a las 10 de la noche. Y es la historia de La Familia Piazza, es la historia de mi pareja, o sea, yo y mi matrimonio con Walter, que adoptamos dos nenas, que son dos nenas, dos nenas, retrolas las nenas, que sí, que a la vez ya tengo a mi hermana, que es Mariana A, que es travesti, que en su momento, que antes de ser travesti, tuvo relación con una diputada, con una muy conocida, y tuvo a Nacho Silva, que es un cantante de folclore, que a su vez es andrógeno, y que lo crearon en el campo. Y entre mis nenas, que son dos regeneradas, piden que les regalemos un sex toys. Así que vamos a traer un bailarín, para uso, para que las nenas se diviertan con el nene, ¿no? Y bueno, entre eso y eso, más canciones, blues, folclore, tango, romántico, baladas, y pasos de comedia. Bueno, hay unas vecinas gallegas, unas estéricas que están enojadas con la moral de la familia. Es como un stand-up con la gente también, porque la gente va a hablar o a cantar con nosotros. Va a ser una cosa muy, 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 sumamente divertida, sin llegar a la mal educación, obviamente, ¿no? Pero muy divertida. Hay veces que yo me puedo batallar y no puedo parar de reírme de las cosas que les digo. Es muy, muy copado. La verdad que es muy, muy divertido. ¿Cómo se te ocurrió hacer esta familia Piazza como ensamblada en esta función? ¿Cómo nace esto y cómo fue la idea? ¿Cómo dio pie a hacerlo? Y mira, en realidad yo este año como estuve haciendo de todo, hice moda, de colección, viajé donde se venía al extranjero, hice tango, hice blues, desfiles, recosturas, prisión. Y cuando terminé de hacer acá en el mismo teatro, que me voy a hacer ahora, estábamos haciendo un recital de tango y bala y blues. Un recital muy, muy lindo, muy lindo. Pero yo tenía ganas de hacer, me decían, hacete un stand-up, hacete un stand-up, hacete un stand-up. Y digo, bueno, me gusta la idea, porque a mí me gusta mucho hablar con la gente y me ríe mucho con la gente. Yo soy muy guarro. Yo no me miro en nada. Ah, bien. Perfecto. Claro. Yo hablo de las cosas que la gente se ríe y hablo siempre después de las 10 de la noche. Sí, pero es peor esa gente que no habla nada, se la guarda, y sin embargo, yo creo que es más auténtico esto que vos, cuando tenés que decir algo, lo decís y no la falsedad de atrás. Yo te la digo, sí, sí, sí. Pero nos reímos, la gente se ríe mucho, y bueno, y aparte el elenco es maravilloso, todos son súper geniales y hermosos y demás, ¿no? Y surgió la idea de armar un grupo, y le dije a la gente que más copada tenía alrededor, le dije a Mariana A, le dije a Nacho Silva, bueno, Walter, Loretta y Porta, Rere de Carlando Sánchez, que es un davilario adivina y a Cris, le dije al mismo Pablo Quiroga, que es genial, hace de fantasma del teatro, que aparece y desaparece y rompe la bola, es muy gracioso, es muy gracioso. Y como él lo habla, él actúa, mímica, él, si yo estoy triste, se pone triste, si yo lloro, yo lloro, si yo me río, él se ríe. Es como la sombra, ¿no? Como el espejo. Y bueno, y armamos todo un grupo de gente, y le dije, mire, vamos a ver esto, y bueno, una opinión, armamos una cosa en equipo, así en conjunto, y le digo, vamos a hacer la familia Piazza, y surgió el nombre, la familia Piazza, porque del matrimonio surge todo este puterío que era el hombre. Sí. Entonces vos tenías como que darle personaje a cada uno. Y bueno, y Mariana A, que Mariana A era mi hermano, en la época del proceso, se acostó con una diputada, con una gran diputada, muy conocida de acá, que en la actualidad está vigente, pero cuando era hombre, ella, y tuvo a Nacho, que sería mi sobrino, digamos, ¿no? Y bueno, empezamos a reírnos nosotros mismos de las locuras que inventamos, y una ahí surgió, yo lo escribí, le di forma a un tal, y cuando trae viajes, le di forma, así lo mandé a todos en el elenco, el guión, de las cosas que hay que hacer, elegimos ahí cerca de 15 temas musicales que van acompañando cada acting, ¿no? Sí. Y bueno, un vestuario de lujo de la santuta, un vestuario maravilloso. Va a haber las funciones, va al 5, el 12, el 19 y el 29 de octubre. Claro, por ahora son todos los miércoles de octubre, porque después la idea es seguir con los desfiles que tengo todo, todo lleno de desfiles, 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 tengo desfiles de una patada, en donde vaya hay un desfile mío. Y después tengo espacio clarín todo el verano. Y además tengo toda la costa argentina va a ser mía, en el coche, a Mar de Ajo, a Pinamar, a Gariló, a Mar del Plata, por supuesto, a Mar del Plata, voy a estar casi todo el verano yendo y viajando, haciendo espacio clarín como siempre. Y además, bueno, vemos si alguien nos contrata para hacer esta, la familia quiera ser en algún lugar del país, viajamos todos y hacemos una obra de teatro. Esto es una obra de teatro, con música, pero es una obra de teatro, es un stand-up musical. Sí, es en Decaver, en Avenida Corrientes 1660, Paseo La Plaza. Exactamente, el famoso Decaver, que es un teatro divino, vos podés entrar, tomar algo, una cerveza, un café o un sándwich y ver una obra musical divertidísima, muy formal, no hay que regalar, nada, nada. Aparte, la entrada es accesible. La entrada está en 250 pesos, la entrada normal, de cualquier teatro normal, no es una costosísima ni nada, y Decaver tampoco es costoso para consumir, o sea que somos como 10 personas en elenco, músicos, musicales, y todo, la cosa realmente es muy, muy copada. Las reservas se hacen al 6320-5314. Exacto, el teléfono de Decaver en el espacio de la plaza, directamente la sacas en el espacio de la plaza, con un piquetón, y ya las tres. Ahí la sacan y la tienen enseguida. Bueno, otra de las cosas que te quiero preguntar, es que ya que estás ahora preparando novias y todo, ¿hay una tendencia a otros colores? ¿Vos decís una de 15, ya el rosa, ya dejó de usarse? No, no, no hay una tendencia de colores, hay una tendencia que a la niña de 15 le gusta, y la idea ahora para los vestidos de gran suave, de novias o de 15, son vestidos que a la Argentina todavía no le entra en la cabeza, en esa cabeza tan conservadora y clásica que tiene. Son vestidos, sí, tipo, la cenicienta, la bestia, ¿la entendés? Son vestidos con poesías enormes, divinas, como cola, y se usa ese vestido, como el de la bella durmiente, ¿viste? Sí. Y los colores que quieran, la novio se puede casar de negro, de rojo, de blanco, de amarillo, de lo que quiera, y la nena de 15, más aún, la niña de 15 que estoy haciendo ahora, son todas de colores intensos, siempre el color natural, ivory, o paloma, o tiza, como quiera, jazmín, o blanco, se usa, tienen muchos nombres, ¿no? Pero normalmente la nena de 15 busca más un poquito un color un poquito más diferente, o si no, sobre la base del natural, un degradé de colores que es precioso. Claro. Una lluvia de flores de colores que es precioso. Sí, eso se usa mucho, pero siempre las polleras, ahora bien, todo es muy barroco, muy barroco, muy barroco, muy barroco. Al final que no hay que tener miedo a eso, porque la gente acá, en Europa, todas las ciudades están haciendo, las vestidas que yo vengo haciendo ya desde hace 10 años. Sí, ya que recorriste todos los países, ¿vos crees que sigue siendo la Argentina más bonita para vestir, o algún país que te haya dicho, bueno, en este, la mujer que lleva más la punta a la indumentaria? No, la mujer mejor vestida, en este momento, es la mujer de Londres y la que vive en Alemania, en Düsseldorf. Düsseldorf, en Alemania, le dicen la Petit Boutique, porque vos entras en casa Düsseldorf y todo es precioso. Los tipos, las minas, los zapatos, los sombreros, las caras, los cabellos, las vidrieras, la boutique, la ropa, te vuelves loco, yo me enfermé de los nervios, en ese lugar tan, era muy chiquito, fue una ciudad destruida en la guerra, destruida totalmente y la reconstruyeron, pero no moderna, como Berlín. Y había, los tipos y las minas eran para matarlos de ellos, y veías mujeres con taco aguja, capelina, caminando con taillers, con pantalones divinos, no como acá están con esos paroles, el chupita, las pisado, todas iguales, ¿viste que una cosa espantosa? Pero no, no, es que Düsseldorf, Düsseldorf, Berlín también, más gótico, y Londres, ahí es donde está radicado el buen gusto. Y Milano, obviamente, Milano, porque bueno, ahí están, en realidad porque están todos los empresarios, las modelos. Sí. Pero lo más de lo más de lo Too Much es Düsseldorf. Ahora viene una primavera, verano, ¿qué colores más tendencia hay para usar? Mucho color, muchos flores, 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 estampados, colores, 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 de lo que quieras. Hay que animarse a usar mucho color. Mucho color. Sin miedo. Dame un básico para que use la mujer, una camisa buena y una pollera, o qué básico podría uno para combinar y decir, bueno, tengo esto básico y ya con eso puedo... Lo que pasa es que básico, 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 lo que puedes decir, porque si yo te decía, negro no tengo, olvídate. Claro. Negro no, 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 dejalo para el invierno que viene. Claro. Preferiría usar un natural, preferiría usar un salmón o un visón clarito, un marfil, ¿no? Y si está un poquito más gordita, bueno, usar un color un poquito más oscuro. Pero el rojo viene mucho, el naranja, el fucsia, el amarillo, el enterito viene mucho, el escote culicé, hasta la descubierta. Los hombros descubiertos también. También decían que venía también la parte de abajo, como que el escote venía de abajo, no sé. Eso no... O sea, el escote. Unas remeritas muy cortas mostraban. Remeritas cortas como que se... Sí, pero eso es para las pendejas. Claro, para las chicas, sí. Eso también. Claro, bueno, pero eso no es moda. La moda tindesa no es moda. Eso son looks. Eso son looks. Es decorada. Estamos hablando de moda para mujeres, mujeres, ¿no? O una ramita corta con la panza al aire, sí, obviamente se usa, pero eso es para una mina de 15 años. Sí. Y, bueno, y entonces la tendencia por ahí, entonces, todo mucho color y después los colores que se pueden usar más son naturales, salmones, blancos, también. Sí, sí, todo el color es cálido. Bueno. Cálido suave, ¿no? Entonces vamos a decirle a la gente que con eso se puede hacer como un... como si fueran unos colores cálidos y, bueno, y muy... ¿Y floreado también viene como tendencia o no? Floreado, sí. Sí, mucho. Sí, 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 sí. Estampado de flores enormes. Estampado de flores de lunares. Flores lunares combinados con estampado de tigre, de leopardo, de cebra. Estampado con rosas. Sí, sí, eso tiene muchísimo que es precioso. Bueno, Roberto. Entonces, vamos a decirle a la gente que vaya a esta función que va a estar espectacular y en Cavernet, Cavern, ¿cómo se dice? De Cavern. De Cavern. De Cavern, Teatro de Cavern, paseo a la plaza todos los miércoles de octubre. Está bien, ahí vamos a estar nosotros haciéndote la prensa y vamos a estar ahí como siempre, Roberto. Dale, muchas gracias. Yo te mando un saludo grande y, bueno, nos vemos la próxima, ¿qué te parece? Dale, cómo no, nos vemos dentro de poco. Dale, un beso grandote. Un beso a vos, gracias, saludos. Gracias, gracias. Vamos a un corte y enseguida volvemos.